¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos esta vez a una nueva reacción en el canal de YouTube de BJJ Canarias. Como siempre, el oso judío y el curry boy. ¿Qué tal curry boy? Me jodiste, no te pude decir nada. Y nada, esta vez he elegido yo. Sí. Y he elegido una rolada en el gimnasio. Este vídeo ya tiene un par de años ya. De Giba Santana. Un chico, un flow roll. De Amp Collector. Sí, esta rolada, cuando la vi en su momento, me gustó mucho. Después de no sé cuántos años la he vuelto a ver otra vez y ahora entiendo las técnicas mucho mejor. Porque se parece a ti, un poquito. Ojalá llegue a ser como él, cuando sea mayor. Puedo hacer la aclaración, creo que varias veces lo dije ya, pero este es el verdadero maestro del ámbar, de la palanca de brazos. Los que piensan que Ronda Ruzzi fue la mejor metida palanca de brazos en MMA, me chupen los dos huevos y vayan a ver a Giba Santana, coleccionista de brazos. Este tipo sí tiene el récord por cantidad de palanca de brazos en MMA. Perdón, por si me excedí. No, no, no. Ahí para que quede claro para todo el mundo. Entonces, esta rolada me gusta, aparte de cómo fluye, ¿no? Pues también porque caen muchas posiciones en las que yo me veo luchando con los compañeros. Entonces, nada, para comentarlo contigo y a ver cómo va transcurriendo todo y a ver qué te parece también. Yo lo iba a ver seguramente con cara de enamorado, porque se parece a ti. Nada, vamos a verlo. Vamos, dentro de vídeo. Budo vídeos, ¿eh? Estaba robando hace años. Mira, ahí le controla la mano como si fuese un agarre de kimono a la manga, ¿no? Sí, la adaptación espectacular, ¿no? Exacto, exacto, la adaptación, perfecto. Después ahí como... A mí en grappling me cuesta trabajar... Bueno, en general me cuesta, de la arriba me cuesta. A mí me gusta, pero siempre tengo el miedo es que te metan un paso para atrás y te meten una palanca a rodillas. Sí. O te entran a 4-11. Mira, ahí cambió a invertida. Sí. Y ahí mire cómo lo raspa. Cargando peso solamente y agarrando la palanca. Sí, sí, súper sencillo, súper sencillo. A ver, los dos están fluyendo, ¿vale? No van yendo a matarse. A ti te gusta rodar conmigo, pero yo después empiezo a echar peso como una ballena. ¿Eh? Nada. Al ratito. Mira, ahí intenta subir al single leg. Nada, empuja para abajo. El backstep, a mí también me gusta hacerlo mucho. Lo que pasa es que él controló ahí el brazo súper bien. A mí enseguida, si no controlo bien, el otro se me sube encima y me gana la posición. Ese detalle buenísimo. Es buenísimo ese detalle, ¿eh? El control de brazos ese. Ese se lo viste hacer también en la rolada del gimnasio a Marcelo García. Lo que pasa es que él finalizó de ahí. Qué buena plan que abrazo, ¿eh? Sí. Con el brazo a la axila, así directamente, como engañando un poco, ¿no? Exacto. Lotus Club. Qué tranquilidad, ¿no? Lo que te da la experiencia y el saber. Exacto. La experiencia. Mira, ahí subió al single leg. A esta vez le dejó que subiera. Y defendió al parecido lucho, ¿no? Agarrando la pelada lejana. Sí. Mira, el juego de piernas ese. Buenísimo. De pase. Sí. Abrió el hueco y después hizo un ex-pass ahí. Mira, con el rodillo al otro lado. Solamente para que empecé a que iba a girar por arriba. Sí. Qué lindo, ¿no? Ver gente rodar así. Sí. Sí, sí, sí. Mira, otra vez. Lo que pasa es que esta vez fue amontada. Le dejó palanca de brazo, ¿no? Sí. Como plata. Ahí escapa. Ahí marcó la palanca, ¿no? Sí. Él tenía el codo para arriba, marcó para el otro lado. Ahí nada, le deja que trabaje. Sí. Sí. Buscando siempre el desequilibrio, ¿no? Sí, sí. Mira, ahí cambia a X. Otra vez el control de la mano, ¿no? Sí. Qué buena esa X, ¿no? Sí. Porque es rara. Es como... Sí, es como... Como rodilla a escudo, pero... Sí, o... No está de lado. Exacto. Mira, ahí cambió los ganchos mariposas y ahora... El pibe echó el peso por el otro lado. Exacto. En el aire cambia la esgrima y sube ahí. Es buenísimo el detalle ese. El pase flotante, no le echar el peso adelante y meter las manos. Sí. Esta posición me quedó mucho yo. Pero esa es lo que iba a decir. Esa es muy tuya, ¿no? Medida profunda ahí. Cuando me lo hacen, no sé cómo defenderlo bien. Me lo hace mucho el puto de Néstor Jaime últimamente. Sí. ¿Viste? Buenísimo ese. Fama voy para atrás y volvió. Sí, exacto. Aunque sigue teniendo la pierna atrapada, ¿no? Sí. Pero... Ahí juega con el cambio de... cambio de peso. Deslocos, ¿eh? Sí. Ahí nada. Como juega con su peso, ¿no? Sí. Y ahora mira, es buenísimo. Lo dejó ir por irse a la espalda. Exacto, exacto. Muy buenísimo. Fugó ahí y se juega a la espalda. Ahí sube con él. Ahí tendría, en teoría, un cataratame, ¿no? Sí. Sí. Ahí jugó más a plancharlo con el control. Sí, el detalle ese de los ganchos para... Para pasar y para tener... Para pasar y para tener... Qué bueno, ¿no? Tener tantos recursos, loco. Sí, sí. Y después de eso, con la tranquilidad esa, ¿no? Mira, ese cambio de piernas también, ahí está como en un leddrag, ¿no? Creo, si no me equivoco. Sí. Y se sentó a meter el otro gancho. Sí. Ahí el pide se dio cuenta y se giró y fue a buscar la grima. Pero ya está montada. Sí. Y siempre busca ese control alto, ¿no? De... Este también detalle buenísimo. Desde la montada... Es como americana, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, y el otro no tiene nada que hacer ahí. Es más... Está marcando. Es tipo como plata, quizás. Aunque no tiene brazos girados del todo. No, porque le está tirando más americana, ¿no? No, Kimura, ¿no? Sí. Kimura, perdón, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Bloqueó el... Sí, sí. Pero el detalle de montada. Pasó la pierna por encima y cayó en esa posición. Sí, no, de locos. Buenísimo. De locos, ¿eh? Sí. Qué linda es la ropa R-U-V-C-A. También conocida como R-U-C-A, ¿no? Mm. Las ligas están guapas. Pantalones también. Ah, mirá, está en el timo Llama. De donde está Chito Vera. No lo conozco. Esto te hace limpar de todas maneras. Sí. Cómo juega con la pierna adelantada, ¿no? Eso es lo que me pasa a ti. Tentando hacer guardia y tal. No me sale nada y me aplastan. Control de pierna. Qué guapa esa, tío. Sí. Esa transición es buenísima. No acabó en espaldas porque el chico defendió bien, pero... El pibe sí, prefirió ceder la montada. Yo también, la verdad, que prefiero eso. Antes de que me cojan la espalda, yo dejo que vayan a montada. Qué guapo, tío. Ahí mira, marcando la palanca. Ahí, la estrangulación, montada. Esos pases. Pasen flotante ahí, el parabrisas, ¿no? Y después ahí el drag, buenísimo. Siempre echando buen peso, ¿no? Siempre bien colocados los ganchos. Mira el pie, la presión. Sí, sí. El peso con el brazo capturado. Me encanta, me encanta. La música también. De locos, ¿eh? Lo que te digo, ver a tipos robando de esa manera, pero con recursos, ¿entendés? Lo que te gusta, a mí me gusta el scramble, me gusta la locura. Sí. Pero cuando ves un tipo que tiene varias opciones, está bueno. Eso te lo da la experiencia, ¿no? El pasar mucho tiempo por cada posición, ¿no? El que arrastra acá. Claro. Eso también será lo que te digo a veces que nosotros tenemos que mejorar, es decir, che, me explicando mucho esta posición, ¿qué tengo? Y tener por lo menos dos o tres opciones y una que te funcione bien. Eso habría que... Yo siempre lo digo, siempre planeo, digo, eso lo tengo que escribir, saber que acá tengo esto, 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 para conocer más mi juego también. Sí, yo lo he pensado también, pero después se me queda en el aire, pero eso, anotarlo o hacer algún mapa o algo así, ¿no? Sí, sí, se puede hacer tipo un esquema. Yo pienso que sería bueno para entrenar y saber de esa manera llegar a tus carencias. Sí, y encima tú que lo has nombrado últimamente mucho a John Thomas, también está subiendo contenido como temas conceptuales y consejos para aprender Jiu-Jitsu más rápido cuando estás empezando o en qué pensar cuando estás luchando o técnica versus fuerza y define un poco esos conceptos y cómo aplicarlos. Me gusta, no sé qué tienen sus videos, si es su manera de explicar, cómo está editado, cómo está agrado, lo que sea, que me atraen. Yo creo que es el conjunto, yo creo que es el conjunto. Explica bien, lleva buenos invitados. Sí, ahora está subiendo también vídeos de roladas de él con sus alumnos o compañeros de entrenamiento y pone descripciones cortas de lo que va a hacer. O pausa el vídeo y te va explicando. Y explica, me gusta cómo explica, porque explica como detalles fundamentales. Mirá, acá tienes que tener esto sí o sí, si no te pasa esto o esto. Sí, sí, sí. Te muestra, no es que te avasalla con detalles. Te explica tres cosas vacías, como el de berimbolo. Sí, siempre estar bien pegado hasta que no tengo pinzado una pierna, no cambio de pantalón. Y otro detalle más, o meter X o meter de... Sí, él lleva casi 20 años entrenando, pero es lo que decimos nosotros, sigue aprendiendo. Se fue con Spen y Tommy. No ha destacado quizás como competidor, no lo conoces como competidor, pero sí subiendo material. Sí, sí, sí. Y estuvo ahora, estuvo dos meses por ahí creo, con Spen y Tommy y ha aprendido un montón de cosas de ellos. Y los dos se retroalimentan. Nada, esperemos que les haya gustado. Esta vez le tocó lo decir a ayer y para cambiar un poco le dije una rolada. La verdad que me gustó, te felicito. Gracias. Es tu show del futuro, por lo menos estéticamente sos vos dentro de 10 años. Sí, ojalá mi Jibitsu también sea así. Ojalá, no pierdas las esperanzas. Nada, esperemos que les haya gustado y saben que nos pueden seguir en todos lados. Y darle a me gusta y compartir y suscribirse y todas esas mierdas que decimos siempre. Así que nada, nos vemos la próxima. ¿Por qué no?